Ubicaron en su cajón a Tralmahue. Comienzan a prepararse. Partieron. Tallerán por el centro en el primer lugar. Segundo, Mr. Pietro. Tercero por el centro, Limitador. En la cuarta ubicación por fuera se ubicó Dancer Blake. Quinto, Night Campbell. Sexto, Elmerito. Séptimo, Cafrune. Octavo por el centro, Calamaro. Noveno por fuera, Darío el Grande. Décimo por los palos queda... ...Pontei. En la undécima ubicación, Matanzas. Duodécimo, Lao Tzu. Décimo tercero, Tralmahue. Décimo cuarto, Febo Apolo. Último a dos cuerpos, Bar Crillón. Dancer Blake está en el primer lugar. Aumentó su ventaja a tres cuerpos. En la segunda ubicación, Mr. Pietro. En el tercero, por el lado interior, Tiger Ann. Comienzan a girar la curva. En la cuarta ubicación. Queda por fuera, Night Gambler. Quinto, Calamaro. Sexto por fuera, Darío el Grande. Séptimo, Cafrune. En la entrada a tierra derecha. Octavo, Elmerito. Noveno, Matanzas. Décimo lado, segundo décimo, Pontei. Tres últimos lugares para Bar Crillón. Tralmahue. Tralmahue. Y Febo Apolo van a enfrentar los cuatrocientos. Elmerito se mantiene en la delantera con un cuerpo. Segundo, Mr. Pietro. Y gana Elmerito. Mr. Pietro. Y dos trozos. Más Pontei. Últimas ubicaciones para el imitador Cafrune y Calamaro. Elmerito número diez con el Nico Inda. Se queda con el gran premio Criadores Grupo 2. Dos mil seiscientos metros ante la ausencia de Mato Mundo. Interior, Tiger Ann. Comienzan a girar la curva. En la cuarta ubicación queda por fuera. Night Gambler. Quinto, Calamaro. Sexto por fuera, Darío Grande. Séptimo, Cafrune. Al entrar a la tierra derecha. Octavo, Elmerito. Noveno, Matanzas. Décimo lado, segundo décimo, Pontei. Tres últimos lugares para Bar Crillón. Tralmahue. Y Febo Apolo van a enfrentar los cuatrocientos. Se cortó distancia por el lado interior, Elmerito. Elmerito pasó al primer lugar. Segundo, Mr. Pietro. Tercero, Night Gambler por fuera. Cuarto queda, Dancer Blade. Quinto por fuera, Darío Grande. Sexto, Tiger Ann. Séptimo, Laosu. Octavo, Matanzas. Noveno, cinco, Febo Apolo. Décimo, Bar Crillón. Van a enfrentar los últimos doscientos. Con Elmerito que mantiene dos cuerpos. Segundo, Mr. Pietro. Se hace un Night Gambler. Laosu pasando al cuarto lugar. Quinto, Febo Apolo por el centro. Febo Apolo pasa al tercer lugar. Elmerito se mantiene en la delantera. Con un cuerpo. Segundo, Mr. Pietro. Y gana el mérito. Mr. Pietro. Dos ceros, Febo Apolo. Cuarto, Laosu. Quinto, Tiger Ann. Soto, Tralmahue. Séptimo, Night Gambler. Octavo, Bar Crillón. Noveno. Soto, Tralmahue. Noveno. Noveno.